El Consejo para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia con Migrantes mostró su satisfacción en El Salvador por la medida ejecutiva tomada por Barack Obama que beneficiará a un 45% de los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Expreso la complacencia por el anuncio realizado ayer por el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama sobre la acción ejecutiva a implementar en beneficio de millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en ese país. No queremos que los salvadoreños y las salvadoreñas sean engañados por los traficantes de personas que les den falsas esperanzas de emprender el peligroso viaje de manera irregular y que podrán ser beneficiados. Como les decía, la medida no beneficia a ninguna persona que llegue actualmente o lo haya hecho luego del año 2010. La llamada deportación diferida será otorgada a padres de jóvenes que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales a quienes se les otorgará un permiso temporal de trabajo que evita su deportación. Y es que el Departamento de Migración reporta 46.300 deportados en lo que va del año, un 51% más que el año 2013. Tenemos la esperanza de que con esta medida, a partir de finales del próximo año, comience a haber una disminución importante en el número de deportados. Según las autoridades de El Salvador, la acción ejecutiva es la más grande tomada por un presidente estadounidense desde la gestión de Ronald Reagan. En ese sentido, reconocemos el liderazgo y determinación del presidente Obama al anunciar medidas que buscan beneficiar a nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos con estatus irregular. Mientras tanto, continúan los procesos legales con los cerca de 60.000 menores que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en el último año. Fenómeno que sonó las alarmas y que provocó un desembolso de 5.000 millones de dólares para los próximos cinco años destinados al desarrollo de los lugares del Triángulo Norte de Centroamérica, desde donde parten los migrantes en busca del llamado sueño americano. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.